En menos de 48 horas perdió el piso y se puso sus moños para ir a Primero Noticias. Este domingo 31 de julio, casi al filo de la medianoche, se nombró a Juliana Martínez como ganadora de la quinta temporada de La Voz México, como parte del equipo de J Balvin, por lo que al día siguiente fue anunciada con bombo y platilló en Primero Noticias, para una entrevista exclusiva. Pese a que durante todo el noticiario, tanto Odalis Ramírez, como Carlos Loret de Mola, mencionaban que la cantante los visitaría, dieron las 8.50 de la mañana, y de Juliana ni sus luces. Odalis tuvo que avisar que no sabían por qué los habían plantado, y continuó con las noticias de espectáculos. Sin embargo, sí cumplió con la invitación del programa hoy unas horas más tarde. Llegó puntual, con la mejor actitud y hasta canto. Pero este martes se filtró una conversación donde Juliana revela el por qué se puso sus moños y faltó a la entrevista. Lo que pasó fue que no quería ir desde un principio, pero me obligaron a ir por cosas de la empresa, y en lo que discutíamos eso se nos hizo tarde, escribió. Así, en menos de 24 horas de su triunfo, Juliana puso condiciones como la diva en la que quiere convertirse, si es que logra sobresalir, pues los ganadores de La Voz México brillan por su ausencia en las listas de popularidad. No olvides suscribirte a mi canal y ver los demás vídeos gracias por sus opiniones y los quiere Rain Iglesias oficial que Dios los bendiga.